Un saldo preliminar de tres policías estatales heridos dejó la noche del miércoles el ataque de un grupo armado a elementos de la policía estatal cuando circulaban sobre la carretera Morelia Quiroga a la altura de la comunidad de Iraxio. Los hechos se registraron poco antes de las 21 horas cuando personal de la policía estatal circulaba sobre la citada vía y fueron atacados desde diversos puntos por hombres armados con rifles de alto poder. Los elementos policíacos repelieron la agresión suscitándose un enfrentamiento que se prolongó por varios minutos lo que dejó como saldo extraoficial de tres elementos heridos que fueron trasladados a bordo de las mismas camionetas policíacas a recibir atención médica a un hospital privado de Morelia. Elementos de la policía estatal, ministerial y federal montaron un despliegue policíaco desde Quiroga hasta la comunidad de Capula en Morelia pero no lograron localizar a los responsables. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.